cada vez que tengo la oportunidad de pararme delante de esta cámara para darle la información meteorológica le doy gracias a dios me permite dar información meteorológica de calidad por el canal que ustedes han hecho suyo para recibir la información meteorológica en la mañana pero también irse a la cama actualizado de lo que pasó y lo que se puede esperar al otro día y para mí eso es una bendición y por eso yo doy gracias a dios el ambiente meteorológico del día de hoy prácticamente un ambiente sumamente tranquilo a nivel de todo lo que es el caribe aquí se puede ver como en la parte de centroamérica se observa en esta parte de nicaragua honduras cierta nubosidad pero más en esta zona también costa rica con cierta nubosidad panamá está muy tranquilo y en la frontera de panamá y costa rica se ve algo de nubosidad y lluvias la península de yucatán con buen ambiente pero aquí viene un sistema frontal me gusta este sistema frontal porque tiene el centro de baja presión aquí bien bajito y si se mantiene en esa proyección va a llegar aproximadamente a este a esta altura en esta parte del atlántico y desde ahí entonces va a barrer todo lo que es cuba igualmente jamaica república dominicana pero también estará llegando a la parte de centroamérica ya lo que resta en el área del caribe y el atlántico mucho aire seco el sistema de alta presión que anoche mantuvo un viento del norte sobre nosotros y eso hizo descender las temperaturas que fueron récord en la cordillera central voy a mostrarle a ustedes lo que no conocen bien en nuestro país cómo está distribuido en nuestro país en lo que son las montañas los valles aquí tenemos la cordillera central cuando yo le hablo a usted de la cordillera central es ésta se extiende hasta la parte de cabo haitiano allí en haití y aquí en esta zona está el pico duarte la montaña más alta que hay en el área del caribe en todo el archipiélago desde cuba jamaica y puerto rico nosotros somos aquí en república dominicana lo que tenemos esa montaña más alta y es el pico duarte con una altura de 3.100 metros sobre el nivel medio del mar algunos autores dicen 3.098 he visto otro que dice entre 1.150 pero los datos mayormente promedian los 3.100 metros sobre el nivel medio del mar aquí tenemos la sierra de neiva cuando le hablo de esa zona de neiva la sierra de bauruco que es esta que está aquí y aquí en la parte oriental nosotros podemos ver cuando hablo de la cordillera oriental es donde está la parte turística nuestra toda esta zona de aquí no es una no es una montaña muy alta aquí están los haitices aquí está la sierra de ato mayor y aquí se ve lo que es la cordillera setentrional que esta es la que genera el valle entre la cordillera central y la cordillera setentrional aquí se da lo que es el valle del cibao entonces de aquel lado está puerto plata y toda esa zona del atlántico samaná que es esto que está aquí que ustedes conocen pero yo quiero mostrarle quise mostrarle primero todo lo que es nuestra ornografía ahora esto que usted ve aquí eso no es hielo simplemente se le dio ese color ahora anoche justo en este lugar en la zona del pico duarte valle nuevo y esta parte de más de 2000 metros de altura incluyendo el pico duarte la temperatura mínima descendió a menos seis grados celsius de acuerdo a la estación meteorológica que tiene allí la oficina nacional de meteorología se llama valle nuevo menos seis grados eso es mucho señores aquí en el caribe usted lo dice por ahí y nadie se lo va a creer alguien decía aquí en el canal que si no había otra zona donde las temperaturas podían descender más pues yo creo que el pico duarte que está más alto que lo que es valle nuevo que está alrededor de 2840 metros sobre el nivel medio del mar y tú tienes tres mil cien metros entonces en la parte de tres mil cien metros en el pico duarte ahí la temperatura debieron llegar mínimo a menos 10 grados así que anoche la república dominicana récord de temperatura mínima en esa parte eso es un indicativo de que el cambio climático es real señores porque para esta época primeramente segundo no estamos ni siquiera en invierno el calentamiento que hay sobre en los países los océanos ya no es para que te lleguen temperatura tan bajita algunas veces yo observo cuando estoy haciendo análisis o mirando asunto en el mundo observo que nueva york la temperatura está en menos 6 y la gente tiene mucho frío imagínese esa temperatura de nueva york aquí en república dominicana eso es increíble señores y eso es un indicador que hay que ponerle atención un indicador que hay que ponerle atención y es lo que nosotros como pasó el 4 de noviembre del año 2022 ahora los otros días que todavía estamos contando muertos esos son los indicadores que nos da la naturaleza y nosotros no le hacemos caso pero ya usted lo sabe registrado y verificado por la oficina nacional de meteorología no porque se lo haya dicho cualquiera que midió con un termómetro de tomar la temperatura a una persona que está enferma no una estación meteorológica calibrada estandarizada midió menos 6 grados celsius el 22 de noviembre del año 2023 dos cosas extremas en este mes en república dominicana grandes lluvias y temperatura mínima extrema en la cordillera central en cuanto a las condiciones que predominaron el día de hoy aquí la imagen satelital visible todavía no permite observar que en esta parte norte del país al mediodía se generaron algunos chubascos de carácter débil en algunos sectores de puerto plata pero se observa también que en esta parte sureste de la isla saona sureste de república dominicana también se ve mucha nubosidad alguien reportaba que en san martín amaneció lloviendo eso es al este de aquí de puerto rico la isla del encanto con cierta nubosidad ya la penumbra llega no nos deja ver las nubes pero todavía aquí se observa que república dominicana hubo incrementos nubosos ahora esto que usted observa aquí que se está moviendo hacia el oeste muy probable que en la madrugada nosotros tengamos algunas lluvias en san perro de macorís en la romana aquí mismo la capital y san cristóbal pudiese amanecer lloviendo o por lo menos entre dos de la mañana y siete de la mañana algunos chubascos de carácter débil pueden presentarse en esta parte costera del caribe como también en el nordeste de la república dominicana cuando tomamos lo que son estos visualizadores y lo proyectamos para la madrugada no podemos dar cuenta que en la parte del norte la región cibao la zona fronteriza no se ve en condiciones de lluvias por puerto plata se observa algo de nubosidad y vean ustedes entonces lo que sucede en la parte costera del caribe donde se ve que aquí en la capital pudiesen generarse algunos chubascos se observa que esa energía que se ve sobre al sur de la isla saona hoy mucha nubosidad pudiese dejar precipitaciones en la romana san pedro la capital san cristóbal después de la media noche dos tres de la mañana se pueden ver estas condiciones aunque desaparezcan ya en las horas matutinas después de las ocho nueve de la mañana la tendencia sea a desaparecer pero pasado el mediodía se observa que el ambiente no será de grandes lluvias pero si se observa que ya la parte este nordeste ese viento del este estará cargando la atmósfera de humedad y esto lo indica a los visualizadores para el día de hoy también la humedad aumenta en lo que es la tropófera media se ve un poquito más de humedad y mañana será un poquito más notorios los chubascos de acuerdo a estas herramientas ahora ese pronóstico con todos los detalles yo lo traigo mañana a las seis de la mañana ya usted lo va a tener en su dispositivo electrónico que acostumbra a verme todos los días yo espero que usted tenga una maravillosa noche no se olvide suscribirse al canal compartir estos contenidos vamos a seguir creciendo porque la naturaleza cada día se expresa y si tenemos una comunidad grande y resiliente van a tomar las mejores decisiones maravillosa y excelente noche bendiciones